Bienvenidos al canal Significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con delfines, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con delfines sugiere la comprensión espiritual, intelectual, habilidades mentales y confianza emocional. Utiliza tu mente al máximo y conseguirás avanzar en la vida. Además, sugiere una conexión entre el consciente y el subconsciente. Los delfines representan la voluntad con la cual estás siempre dispuesto a explorar y navegar a través de los sentimientos. Soñar que está montando sobre un delfín representa su optimismo y su altruismo social. El soñar con delfines fuera del agua, significa que seremos engañados. Si el delfín nada en nuestros sueños, nos protege y nos brindan su ayuda, significa que tendremos amigos fieles y sinceros. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!